Y en Brasil ya no saben qué hacer con tantos muertos por la pandemia. Se han quedado sin espacio en los cementerios y están recurriendo a ideas como por ejemplo esta en Sao Paulo. Abriendo cientos de tumbas de gente que fue enterrada hace años, saca los restos en las bolsas y las ubican en otro lugar para dejar así espacio para los nuevos fallecidos. Brasil está sufriendo su peor momento desde el inicio de la pandemia. Se acercan los 4.000 muertos al día. Es la segunda nación del mundo por muertos de COVID-19, superando incluso a Estados Unidos y México.